Mejor a Ucho Vido de puta madre, me dio vergüenza de jugar con este Ucho Vido de puta madre ¿Alguna donde te compras el pase si...? Ayúdame papi, ayúdame papi Al menos cúrame, pero al menos cu... Ya está muerta, ah, ah Aquí Una de vida Ya ¡Ay piedad! ¿Qué es que me está dando? Sí Quería mi ulti para aguantar vida, no, no porque quería ¿Qué se pide? ¿Qué se pide? Ay, Dios mío, Billy, me asusta Ay, me asusta, bamboso Es un pedazo de cabros, hombre ¿Qué pasa? ¿Por qué me va el Surge? O es un Mortis, o... Los únicos brothers que me pueden matar son... Parecidos al Mortis Me encanta la Sandy, me gustaría subirlo a mi copa, güey Me encanta la Sandy, es un brother súper divertido para mí No puedo yo contra el Edgar, Billy, pero... No puedo yo contra el Edgar, Billy, pero... ...yo... ...lo suño para que me sea buen... Pino Quiero, quiero, quiero... Ah, la contra el Mortis, huevón Billy, me ayuda Si... Si... Si no, no me vienen como locos Ok, ya escutamos No Yo creo que el Bull viene Ah, ya, ya, ya Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya Qué guau, despertada, tío, me dan asco, muchacho No, carajo Joder, quien va llegando a la bio ¿Pasa la pelota? No, mejor Ya está, tío Ya Le fui, directo así Me dabas algo en esos momentos Ya, pasa Ya, ya, ya Oigan, me mata la cara Pero yo cargo Oigan, no va a seguir hasta las 30k No, ni cagando, Freddy Y yo va a seguir hasta las 30k No, no hasta las 30k, papi No te han dicho que... No te han dicho que... No te han dicho que... Hoy... No te han dicho que voy a llegar a ser el mejor mundo En Top 1 Mundial Ya pues... ¡Ah, ah, 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 ya, ya! Ya, ya, ya Entiendo, entiendo Oh, les estoy liando a Dios Se las lié un poco Voy... Voy a hacer Top 1 Peruano, muchachos Ahí voy a parar Vamos a hacer Top 1 Peruano Ahí para Ay, Conchaba En un momento voy a tener que dejar Cuántos copas tiene 36.000, creo Está fácil, digamos ¡Hala, hay que correr! ¡Ay, ay, ay! ¡Cat! ¡Ay, a manito, nomás tu obesidad! ¡Sácalas, sácalas! ¡No, nos va a cargar, nos va a cargarla! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! Gracias, gracias, de verdad. Gracias por matarme la pelota. Gracias. ¡Oh, gracias, de verdad! Yo cargo el ticante. Iba a matar el Cole. Y... ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Es él! ¡Oh, se muere! ¡No, no me da solo el ticante! ¡Oh, se lo estoy liando! ¡Se lo estoy liando! ¡Pobre, pobre baby! ¡Huevo, ya no tiene vida para venir! ¡Huevo, ya se está curando, puta! ¡Con las galletas! ¡Huele, que toque! ¡Oh, qué buena risa que retroceda! ¡Oh, chupame la pinga, huevo! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Oh, la noche! ¡Oh, no, pumazo! ¡Está pasando ese color! ¡Tá una bali baja como ese, huevo! Yo no cago el Cole. Yeah, pide, caga todo. Caga todo. Tú puedes. Pero está bien, papi. ¡Oh, qué chucha! ¡Qué chucha! Ehh... Ehh... Mueve la basura, ya está muerto. Ah, ¿no está muerto? Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está muerto. Ya está, ya está muerto. Ya... Ya, 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 el muerto va por mí. El muerto va por mí. Ah, se murió encima. Gana, ¿no? Bien. Son bajos. Que momento vamos a calar. Esta partida está fácil, esta partida la podemos ganar. Esta partida... El muerto yo sé que va a ignorar al que esté de su costado y vaya por mí. O puede ir a por ti porque sabe que lo sé con. Sí, pero... Creo que si hacemos esto, lo podemos hacer. ¿Me acuerdas? Sí, sí, sí. Sí. Uy. Ya, ya, ya. Te voy curando. Bueno. Toma, toma. Le alcance el daño para matarme. Uy, sí. Tío. Puto, un segundo menos y ya. Te lo digo. Muele basura. No va a ser el último. Ah, ya. Perdón. Perdón, papi. Es la carrera ahí, pero... No le puedo dar de paso. Me voy a despejarlo, perdón. Uy. Ya no... Ya dejemos la carrera. ¿Cómo vieron? Debería cambiar ya porque es que no van a ganar... No. 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 Tienes que cambiar. Oh, no. Tienes que cambiar. No puedo hacerle nada a la vida. La juego pero no puedo hacer nada. No puedo hacer ensayar. No puedo haceredecer. Tienes que meter. Madre mía. Puta madre, ¿cómo nos va a joder? Propi. Quienes que matárselo bien, bien. Es como... Es como... Es como... ¿Cómo decir? Es un juego de palabras de... No se que mierda dijo weon, que juego de palabra cagaba ese chico Mata esto Dale pues ahí Aguanta, ay shit Ehhh, tapar de apinda Ya lo mate, bien no Esto cura, me encanta este No podemos matar nadie, porque nosotros dos son que aunque venga Troya weon No, no, no ¿Sabe que estoy acá? Creo que no Es que no llevo a hacerse saber ya Ya Ah no, no ¡Kamari! Mira, voy a meterte presión acá Le bajo un huevo, le bajo un huevo Ah, le muere Oh, nos vamos a ver acá esta partida Porque es un pitadísimo No Te queme el ultimo No, te metes, te metes, te metes, te metes Dale, 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 dale Pigg, ayúdalo Ayúdalo, pigg A la mierda A la mierda, ¿qué fue? ¡Kamari! Ya, pigg, me puedes dar pase Ah, ya, la fallé, lo siento Venga Ayúdalo ¿Cómo la fallo? Ay, sí la fallé, mala Pensé que el... Pensé que el gol iba a venir conmigo ¡Gracias!